Entonces yo creo que fue un casualidad desde el destino porque nadie de mi equipo estaba interesado, interesada. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención los retos tecnológicos y fue así como algo muy azaroso me dieron el GPS. Exactamente, además algo complejo. Ahí con Israel un pequeñito taller, cómo aprender a tomar puntos y yo fui la encargada durante ese fin de semana de hacerme cargo para bien de esa parte técnica. Entonces ese fue mi primer contacto realmente con estas tecnologías y con todo el trasfondo que hay detrás de la investigación que tiene que ver con lo espacial. He de decir también que mi formación en CIESA se desarrolló dentro de una línea de especialización que se llamaba etnohistoria de época prehispánica en México republicano coordinado precisamente por la doctora Teresa Rojas. Ahí desarrollé, como digo, mi formación tanto de maestría y de doctorado y precisamente la elección de mis temas de investigación me fue encaminando. En la maestría desarrollé una investigación, bueno, de corte etnohistórico, si lo queremos ver así, un poco clásico, pero tenía que ver con las reubicaciones de pueblos que se llevaron a cabo en una parte de Oaxaca, en concreto en un valle en la Mixteca en el siglo XVI. Es decir, mi formación previa como historiadora, porque yo soy historiadora de formación en la Universidad Complutense de Madrid, me atrajo también a estudiar en CIESA en México, en CIESA en particular, por esta conexión y por esta posibilidad de desarrollo en el campo de la etnohistoria, que era lo que yo había leído mucho desde España, pero no había tenido la ocasión de tomar clases, pues prácticamente con ningún investigador mexicano con los que a mí sí me interesaba mucho, digamos terminar de formarme en esta disciplina, bueno, ahí está el debate también en torno a la etnohistoria. Entonces, en esa primera investigación, que sí tenía que ver con reubicaciones de pueblos, con movimiento, con el espacio, fue que empecé un poco mi acercamiento más formal a la siguiente diapositiva, por favor, precisamente al Laboratorio de Información Geográfica del CIESA, luego se llamó Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, el Antroposig, que como les comentaba hace un momento, fue fundado, si no me equivoco, en el año 2007, fue cuando se comenzó a conformar por un arqueólogo, un gran especialista, bueno, muchos temas, pero que ha trabajado mucho en la montaña de Guerrero, que es un espacio muy cercano al que yo actualmente me encuentro desarrollando investigación, Gerardo Gutiérrez, que posteriormente se fue a la Universidad de Boulder, en Colorado, y allí pues ha continuado desarrollando toda una línea de investigación que tiene que ver con lo espacial, pero con quien yo tuve mucho contacto fue con Israel Hinojosa, técnico académico, y fue como algo muy bonito porque no fue algo impuesto, ¿no? Cuando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando realmente creo, y esto es una perspectiva muy particular, cuando lo que te motiva es realmente el gusto, el interés, la curiosidad ante todo y no la imposición, es cuando suceden las cosas maravillosas. Entonces, iba yo en las mañanas, en las tardes al laboratorio, acercarme a Israel, me quedaba allí trabajando, me surgían dudas, me apoyaba, fue como algo muy natural, muy orgánico, y posteriormente, cuando me titulé de maestría, continué en el doctorado, seguí cultivando temas etnohistóricos, amplié un poquito el, digamos, el radio de acción espacial, continué centrada en la etnohistoria de Oaxaca, siglos XVI, XVII, me moví también un poquito temporalmente, pero sí hice una investigación exhaustiva que tenía que ver fundamentalmente con el territorio y con el cambio del paisaje cultural en una antigua jurisdicción prehispánica que se conformó, bueno, como señorío y que tuvo mucha importancia en el siglo XVI, y ahí definitivamente, pues vino un poco mi profesionalización, entre comillas, la oportunidad de continuarme formando, y precisamente fue cuando tuve la magnífica oportunidad de la mano de la doctora Patricia Torres, poquito antes de titularme, y eso es algo que siempre agradeceré, me dieron la oportunidad de integrarme al equipo del laboratorio, porque Israel, técnico académico, se iba a continuar su formación académica, y esto es algo que también quiero destacar de CIESAS, o sea, creo que hay oportunidades, ¿no? Y yo sentí que me tendieron la mano en un momento muy, muy particular, porque además yo también, bueno, fui madre entrando justo al doctorado, y fue un momento muy, muy complicado, muy difícil, porque mi trabajo de campo estaba en Oaxaca, yo tenía que desplazarme, bueno, fue una época muy complicada, pero la doctora Teresa Rojas y la doctora Patricia Torres, y otros tantos profesores a los que pues admiro y les tengo mucho cariño, me acompañaron en este proceso, y ahí surgió la oportunidad de integrarme al equipo del Antroposig, y ahí se desarrollaron algunos trabajos, es como toda la información, digamos, quedó gráfica, quedó allí, está en el Antroposig Reloaded, este, nada más he puesto, bueno, alguna imagen de algunas de las muchísimas cosas que con Bulmaro Sánchez, también otro querido compañero, pues ahí tuvimos ocasión de desarrollar, este es un mapa del proyecto que tiene la doctora Torres en torno al análisis de los proyectos terminados en CIESAS, por unidades y de manera general, todas las sedes, todas las unidades, y bueno, trabajamos con el INAH Herrero, recuerdo también una muy buena experiencia, o sea, el laboratorio no solamente daba servicio, por así decirlo, a las investigaciones que se estaban desarrollando en CIESAS, apoyaban publicaciones, sino que también se acercaban otras instancias a recibir asesoría y apoyo en materia de generación de mapas, pero también de análisis espacial. Y la siguiente, por favor, uno de estos proyectos que también supuso una gran especialización y una gran oportunidad para que CIESAS, digamos, que reciban este tipo de colaboraciones, fue un proyecto FORDESIT, llamado Región Transfronteriza México-Guatemala, si no me equivoco, en 2018 fue cuando se inició, liderado desde Centro Geo, que es un centro público con ASIC, especialista en estos temas de análisis espacial y geomática. Nos vinculamos precisamente con un equipo que lo que hacía era diseñar, por así decirlo, el gran repositorio de datos geospaciales que iba a alimentar el resto de proyectos agrupados en muchos ejes. Era un proyecto enorme donde participan muchísimos investigadores, más de 100, no solo de CIESAS, sino del Colegio de la Frontera Norte, de Ecosur, del Instituto Mora, había investigadores de CIESAS, por supuesto, de Centro Geo, etcétera. El CIDE. El CIDE también, si es cierto. Entonces fue una muy buena oportunidad por algunos cambios en la dirección, derivados del nuevo contexto político y algunas cuestiones. Creo que alguna de nuestras líneas de actuación se quedó ahí un poco, no digo inacabada, porque los materiales están y muchas cosas que generamos, como este análisis un poco de cuál era el flujo realmente de la migración de jornaleros, en este caso de migrantes, que iban a trabajar a las fincas chiapanecas. Hicimos una serie de mapas a partir de los resultados de las encuestas de la EMIF, que diseñaba el Colegio de la Frontera Norte, pero que en este caso se aplicaba en la frontera sur. Y bueno, fue un aprendizaje, ahora sí, interinstitucional, muy, muy interesante. La siguiente, por favor, ya voy terminando. Otro proyecto, y eso tiene que ver con el trabajo en el laboratorio, pero también con mi trabajo personal, fue en esta línea de investigación etnohistórica, el trabajo en dos fases de un proyecto CONACY, financiado con Ciencia Básica, este proyecto de Ciencia Básica, social y gobierno y territorio en los señores de la Mixteca, siglos XVI-XVIII, coordinado por el doctor Manuel Germán Lejarasú, que también hace unas semanas y en el marco de las actividades de aniversario del CIESAS, presentaron el cuarto volumen derivado de muchos años de trabajo. Y aquí lo que quiero destacar es la colaboración también de un colega del encargado del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del CIESAS Pacífico Sur, Rubén Langlé, quien con el dron que allí tienen, pues tomó esas imágenes tan impactantes que tenemos ahí en las dos primeras, las imágenes superiores. Quiero destacar también el trabajo de campo tan exhaustivo y tan enriquecedor que empezó a completar, o más bien nos permitió trabajar de manera interdisciplinaria, muy fuerte, con cartografía antigua, con herramientas de análisis espacial, documentos alfabéticos, documentos de archivo, extrayendo los datos espaciales, el dron, el trabajo de campo. Bueno, fue también una etapa muy bonita. La siguiente, por favor, y además que implicaba también viajes a cada rato, el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica Antroposig ahora se ha convertido en un proyecto, ProSIG, Ciencias Sociales y Humanidades. La siguiente, por favor. Y, pues, recientemente, el ICHAN Tecolot, el boletín del CIESAS ha dado cuenta, ¿no?, de dos dimensiones, ¿no?, las cartografías, diversas visiones y necesidades en las que, bueno, pues, en el ICHAN escriben estudiantes, exestudiantes, investigadores, y les invito, pues, también, sobre todo en particular, estos dos números que, si no me equivoco, son de 2022 y 2023. Este de cartografías y el de Humanidades Digitales en Latinoamérica son dos números muy interesantes que nos permiten un poco actualizarnos, que es qué hace CIESAS, qué hizo, qué hace y cuál es un poco el futuro, también con la incorporación de Mariana Fabila, una también querida compañera que se ha integrado, ¿no?, a la planta académica de CIESAS, especialista en Humanidades Digitales, y lo pongo nada más para completar este panorama, y la siguiente ya es la última, por favor. ¿Qué hago ahora o el trabajo continúa? Como digo, no me he ido del todo de CIESAS, pero yo soy investigadora de la UNAM en Oaxaca, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, desde ahí hemos tenido oportunidad de organizar cursos, y todo esto lo digo porque tiene que ver, sin toda mi trayectoria en CIESAS y sin mi formación, sin mi paso por el laboratorio, esto no hubiera sido posible, y sí es cierto que si bien CIESAS siempre tuvo esa conexión con lo espacial, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM no lo ha tenido. Entonces, no lo ha tenido y estamos ahí en ciernes, pues, mi proyecto y algunos otros tratando de impulsar, ¿no?, sería mi sueño una carta así como a futuro, ¿no?, poder tener un laboratorio de sistema de información geográfica, pero enfocado al análisis histórico, al análisis antropológico y de las ciencias sociales. Y también, desde Oaxaca, pues, colaboro en proyectos que tienen que ver con mucha vinculación con las comunidades. Este proyecto Cocina Colaboratorio, un prototipo en la construcción transdisciplinaria multiactual de sistemas agroalimentarios más justos y sustentables. Ahí hacemos, bueno, es un proyecto que tiene de investigación, pero sobre todo de acción, de incidencia en las comunidades, y yo me encargo un poco de la parte de análisis territorial. No hubiera sido posible. Pues, muchísimas gracias. Entonces, seguimos con la presentación de la doctora María de Los Ángeles Olay Barrientos, quien fue de la generación 1998-2002 del doctorado en Ciesa, Ciudad de México. Adelante, doctora Ángeles. Yo no voy a presentar imágenes, es solo, bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y enviarles a todos una enorme felicitación, porque la verdad es que son 50 años. Y la verdad, todo lo que ha hecho el CIESAS, creo que en términos de las ciencias sociales de nuestro país es enorme. En fin, bueno, voy a hablar sobre las experiencias del quehacer del INA, de Instituto Nacional de Antropología, en un centro regional. En el caso que voy a tocar, sí quisiera mencionar que cuando se promulga la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en 1972, se buscó que la institución que el INA se le diera el mandato legal de investigar, de proteger y de difundir todo el patrimonio arqueológico, artístico e histórico del país. Posteriormente se le agregó el paleontológico. Esto quiere decir que además de que tenemos un espacio temporal enorme, también al aumentar el paleontológico se va a millones de años, ¿no? Entonces, la verdad es que es enorme el mandato que se le obliga a el INA. Ahora, el asunto está que en el 72 había, el país tenía 48 millones de habitantes. Hacia el censo del 2020, nos muestra que tenemos un, un, bueno, casi 126 millones de habitantes, este, y bueno, eso quiere decir que en estos, en estos 50 años casi se ha triplicado la población. Y esto ha supuesto un crecimiento enorme en términos de las ciudades, de la infraestructura urbana, de todo lo que implican los servicios que requieren las urbes, desde carreteras, infraestructura hidráulica, eléctrica, informática, todo lo que tiene que ver con el manejo de la energía. Estoy hablando de, pues, del petróleo, del gas, de la electricidad, lo cual ha supuesto inversiones enormes y modificaciones del paisaje a niveles increíbles, ¿no? Y esto ha afectado de manera dramática, pues, el patrimonio que todavía, hacia la década de los 70, permanecía en buena parte del país. Ahora bien, fue por esta razón que se echaron a andar, a partir del mandato de salir en el 72, los centros SINA. Al principio eran centros regionales, es decir, que se trataba de abordar el estudio de las regiones del país acorde, justamente, a partir de regiones amplias. En el caso del occidente de México, el centro INA fue el centro INA de occidente que incluía a los estados de Jalisco, de Nayarit y de Jalisco. Obviamente, esto, a la brevedad, se vio que no funcionaba tanto porque la planta de investigadores era muy reducida. Prácticamente, los compañeros que, bueno, voy a hablar específicamente de arqueología porque, como saben, esta idea de los centros SINA incluía también antropólogos sociales, etnólogos, lingüistas, historiadores, antropólogos físicos y de un modo para que cada región se pudiera abordar desde los diferentes aspectos que integra, digamos, el patrimonio material que se estudia. Entonces, la verdad es que al principio la planta de investigadores era muy pequeña y prácticamente pasaron una década, casi dos décadas, sin que se atendieran estados como Nayarit o como Colima, porque en realidad, al estar la sede en Guadalajara, pues se privilegió más que nada el entorno inmediato que resultó, pues, integrar más bien Jalisco. Entonces, a partir de prácticamente cerca de los 90, se creó el Centro INA Colima y la verdad es que ha sido muy complicado porque llegamos muy tarde, digamos, al estudio de la protección, a la tarea de proteger el patrimonio, porque para protegerlo primero hay que conocerlo. Y dado que no había habido hasta ahora proyectos importantes de investigación arqueológica, más que los que elaboró Isabel Kelly o Clement Megan en el área de la costa, solo existían, si acaso, dos monografías sobre lugares específicos, así como una propuesta de secuencia cronológica de la doctora Kelly. Entonces, teníamos como enfrente muchísimo trabajo, mucho desconocimiento y el problema que el INA siempre ha tenido, que es una carencia presupuestal congénita. Entonces, el asunto está que siempre encontramos muchos obstáculos, digamos, de orden técnico porque no teníamos ni presupuestos para los proyectos, ni camionetas, ni equipo, ni prácticamente casi nada. Todo el mundo empezamos a trabajar con equipos propios, cámaras fotográficas, el automóvil que uno tenía que meter e incluso el pago de algunos asistentes manuales que teníamos que pagar también de manera personal. Entonces, en fin, uno era joven y aparte uno tenía mucho ímpetu y bueno, empezamos a hacer todas estas tareas. Pero sí quisiera aquí un poco enfatizar que este fue el caso de Colima, pero hay centros SINA que tienen una larga data de investigación y de trabajos arqueológicos como podría ser el centro de México, podría ser Michoacán, el área de la Meseta Tarasca, incluso Yucatán o Veracruz, que tienen trabajos pues desde el siglo XIX, ¿no? El caso de Teotihuacán da cuenta de que, bueno, ahí hay estudios que prácticamente cumplen 100 años, ¿no? En el caso del occidente estábamos empezando prácticamente en muchos lugares desde cero donde no había ningún tipo de información. El problema está en que al no tener, digamos, un diagnóstico previo, lo que pasó fue que nos fue ganando, digamos, la inmediatez, porque he de meter aquí un poco el asunto de algunas discusiones que puso en la mesa el doctor Enrique Nalda hacia la década de los 80 cuando él echa a andar su proyecto Atlas Arqueológico a nivel nacional. Él tenía muy claro lo que ya venía, ¿no? Porque él tenía muy claro que dado la cantidad del patrimonio arqueológico que México tiene, cualquier presupuesto resultaría insuficiente. Eso era evidente. Entonces, él echó a andar el proyecto Atlas en el entendido de hacer un diagnóstico de cada estado, de cuántas zonas arqueológicas, en qué estado estaban estas zonas, qué afectaciones tenían, qué vulnerabilidades tenían, y todo esto a fin de establecer una línea de trabajo. Y aquí él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Cuáles son las prioridades? Y él enfrenta, pone en la mesa el hecho de que la Ley Federal de Monumentos no establece para la institución las prioridades. Y entonces deja al arbitrio, digamos, de sus autoridades y de los propios investigadores, pues, las prioridades. Y usualmente hay una suerte como algo que tendría que haber comenzado como proyectos de investigación específicos que hablaran sobre las características del poblamiento prehispánico, sobre las dinámicas de poblamiento, sobre las características de las poblaciones, sobre las maneras con que se abordó tecnológicamente el aprovechamiento de los recursos al alcance. Todo eso como que se fue un poco dejando de lado ante lo que se nos vino encima de manera muy clara a partir, digamos, de esto lo sentimos muy, muy, muy claro cuando llegó Fox al poder a partir del 2000, cuando me parece, y esto es una hipótesis, claro, que al llegar al Ejecutivo un personaje que no era del partido, que siempre había sido, la manera que hizo el presidente Fox fue pactar, digamos, con los diferentes grupos económicos regionales y facilitarles recursos para que ellos mismos lo aplicaran en lo que se considerara, ¿no? En el caso de Colima lo que se hizo fue, fueron una enorme cantidad de proyectos inmobiliarios de construcción, de fraccionamientos, de infraestructura y de, bueno, vialidades. Fue entonces también cuando se empezaron a echar estos proyectos de los centros administrativos, porque usualmente los centros administrativos de los estados se encontraban en los centros de las capitales y eso implicaba que había mucho tráfico, mucha competencia, digamos, por los espacios y entonces se empezaron a echar los centros administrativos por fuera, ¿no? Entonces eso hizo que los polos de desarrollo se ampliaran y entonces fue, aquello fue vialidades, fraccionamientos, todo esto. Entonces lo que sucedió fue que hubo una explosión de rescates y salvamentos arqueológicos. El rescate es un asunto que pasa cuando va un bulldozer, una máquina, y encuentra un entierro, ofrendas, una tumba o algo, y entonces nos echan el telefonazo y vamos rápido a tomar fotografías, a recuperar la información y esto es un rescate. Y un salvamento es cuando uno tiene la certeza de que se va a trabajar en una cierta área y hay cierta expectativa respecto a qué se puede encontrar ahí, entonces hace uno un proyecto de investigación, lo mete a un consejo de arqueología, se lo aprueban y entonces ya puede uno trabajar con una suerte de hipótesis de trabajo. Esa, digamos, sería la enorme diferencia. El rescate es de inmediato, sin proyecto, y el salvamento es un tanto planeado, pero también es un trabajo a corto plazo. Nada más he de decir que entre el 2000 y el 2012, en el área conurbada de Colima, Villa de Álvarez, una ciudad que empezó como una población de 150 mil habitantes y que al término de este periodo casi se duplicó, o sea, ahora alcanzan los 300 mil habitantes, se realizaron algo así como 250 rescates y salvamentos. Esto, a lo mejor ustedes no les dicen nada, pero en términos de material arqueológico recuperado, es enorme, es enorme la cantidad de material arqueológico, como puede ser cerámica, elementos de piedra, como molienda, cuestiones de artefactos elaborados en obsidiana, muchísimos entierros, los cuales a su vez tenían ofrendas, que eran un montón de vasijas y un montón de materiales asociados. Lo que esto implica en términos de resguardo, de bodegas, de análisis, es así, es un mundo. Aparte, llegó un momento en donde apenas éramos tres o cuatro arqueólogos de base y era tal la cantidad de trabajo que cada uno tenía que dar el aval académico a otros arqueólogos contratados y llegamos a ser un total como de 20, 25 arqueólogos trabajando al mismo tiempo. Entonces, el problema está que los arqueólogos contratados, pues bueno, trabajan cuando tienen contrato y cuando estos rescates y salvamentos corren a cuenta de los que afectan, o sea, el fraccionador es el que paga el salvamiento o que paga el rescate, no el INAH, ¿no? Paga el tercero. Entonces, se contrata a un arqueólogo y el tercero le paga al arqueólogo contratado. Y hay, lo que dura la excavación puede ser dos, tres meses, y entonces el arqueólogo contratado tiene trabajo ese tiempo. Pero era muy difícil que estos terceros también pagaran el tiempo requerido para el análisis de esos mismos materiales, que podría ser justamente otros tres o cuatro meses. Esto, aparte, a los arqueólogos no les gusta mucho analizar materiales, es bastante enfadoso. Y entonces lo que hacían era hacer trabajo de campo y se iban. Se iban a otro centro donde volvían a hacer lo mismo. Entonces, el asunto está que llegó un momento en que el manejo de toda esa información fue muy, muy difícil en términos de, ¿para qué? O sea, fundamentalmente, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos tanto material? ¿Para qué queremos tanta información? ¿Para qué sirve? Entonces, nos encontramos ante este asunto de, ¿qué caso tiene tener las bodegas llenas si uno no tiene, digamos, un desarrollo metodológico a cómo manejar la información? ¿Sí? ¿En qué, cómo organizas los datos? ¿Qué quieres buscar a través de ellos? ¿Cómo, cómo puedes...? Le quedan dos minuticos. Sí, claro. Entonces, bueno, yo nada más quiero, antes de, ya un poco para cerrar esto, leer algo que comentó justamente el doctor Nalda en un trabajo que hizo con el doctor Florescano sobre patrimonio. Hablaron justamente, él lo escribió en el 93, cuando ya venía, digamos, esta ola de trabajos, de rescates y salamentos que se venían. Y él dice, Es necesario que el INAH crea un grupo especial que se encargue de realizar todas las etapas que deben cubrirse para lograr soluciones acabadas, desde la construcción de la normatividad, el análisis de patrones de asentamiento y los estudios de condiciones económicas y políticas en las áreas susceptibles de afectación, hasta la negociación de las condiciones previas a la expedición de decretos y declaratorias de zonas arqueológicas protegidas. Ello deberá inducir la discusión académica en seminarios sobre análisis espacial, además de promoverse estudios regionales. Es necesario demostrar y subrayar que a partir del trabajo asociado a la recuperación de sitios, es posible realizar investigaciones de alto nivel académico, especialmente estudios de dinámica poblacional y de procesos adaptativos. También deberá favorecerse la desconcentración del trabajo de conservación e investigación del patrimonio arqueológico, así como preparar cuadros para los centros regionales con la idea presente de que a corto plazo en el centro sólo debe localizarse la normatividad y la coordinación general y de que debe dejarse la ejecución de estas tareas de acuerdo con estrategias y objetivos secundarios propios. Esto, lamentablemente, no ha pasado por una serie de razones administrativas que tienen que ver con el manejo seccional del instituto, donde es bien difícil mantener estrategias de largo plazo. Bueno, sólo eso decir y comentar que posiblemente el Tren Maya va a tener el mismo problema que nosotros hemos tenido. Al término de los trabajos de campo, van a tener una enorme cantidad de material por analizar y por, digamos, interpretar, básicamente. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Ángeles y también me gustaría comentar brevemente que el caso de Colombia es igual, exactamente igual y tenemos la misma problemática con la arqueología de rescate. Seguimos nuevamente con la maestra Tania Alejandra, a ver si ya se encuentra aquí conectada. Sí, ya, muchas gracias. Creo que ya mejoró la conexión. Bueno, como también, al igual que la doctora Ángeles, pertenezco a un centro regional del INA Morelos, en mi caso, pues, en el área de antropología. Y, bueno, desde aquí, desde mi experiencia en el CIESAS y desde la experiencia de, bueno, llevo pocos años en el INA Morelos, también les platicaré y compartiré en mi caso que nos ha tocado enfrentar. Y, bueno, como les comentaba, vamos a dividir en tres secciones la presentación. Por un lado, bueno, la experiencia en la línea que les comentaba Pati Torres, que es género, diversidad sexual y violencias. Por otro lado, bueno, me he enfocado actualmente en el estudio de las niñeces y, bueno, enfocado a estudios etnográficos. Y, por otro lado, la participación, o sea, el movimiento que ha tenido el INA, en el caso específico del centro INA Morelos, en la investigación y en sus alcances estatales, en la discusión del género y también hacia adentro a nivel institucional, que ha implicado reparar sobre las relaciones de desigualdad entre las y los investigadores. Y también, bueno, lo que esta parte que tiene de reacción que siempre genera abordar los temas de sexualidad o de movimientos de género. Entonces, bueno, en el CIESAS, en la parte de antropología, pues siempre nos reparamos siempre en esta parte, bueno, desde el centro de la experiencia, como ya también lo mencionó la compañera Sánchez en la magistral, esta parte de centralizar la experiencia de los actores sociales siempre desde los diversos feminismos, que eso también ha sido uno de los, pues de estos privilegios que se tienen al estudiar en la institución, que hemos podido escuchar una diversidad de feminismos y centrarnos en la experiencia de las actores y de los actores sociales, siempre englobado, digamos, en las relaciones de poder tanto global como ya las que enfrentan en concreto las personas, ¿no?, con las que estamos trabajando. Y por otro lado, también, pues situar la producción y el trabajo académico en relación de poder frente a lo global desde América Latina. También, bueno, siempre estos espacios de encuentro que fomentan el aprendizaje y el diálogo entre profesores y compañeros también es muy enriquecedor. Y por otro lado, también la parte metodológica, ¿no?, que es lo que han insistido mucho los programas, entonces, que permite también desplazarse por diferentes temáticas. Bueno, en mi caso, pues, en el CIESAS, realicé un trabajo de fútbol, de mujeres que juegan fútbol, soccer, previo al proceso de profesionalización, o sea, nada más había la posibilidad de jugarlo no profesionalmente en las ligas. Entonces, bueno, fue un trabajo que se desarrolló en Morelos y dirigido y en el acompañamiento de la doctora Pati Castañeda, también Pati Ponce, Pati Torres, Magdalena Barros y Pati Ravelo. Entonces, en este sentido me llamó la atención porque, bueno, se trabajó desde la experiencia de las mujeres, los desplazamientos que tienen, cómo se conciben como nenas o como niños, y toda la parte, digamos, cómo el fútbol media y construye la parte del sexual, tanto en la cuestión de la transformación de lo social, como también, pues, las mujeres mismas o las nenas o las niñas o las futboleras, pues, están construidas también por relaciones de poder que siempre nos atraviesan, ¿no?, para entender el mundo que nos rodea. Entonces, en ese sentido, bueno, a través de Lina me llamó la atención que abordando un poco esta temática hubo un interés por parte de la institución. Y, bueno, también, sí, Lina tiene una grave crisis económica, ¿no?, siempre está como en esa línea, ¿no?, en esa franja que siempre de la crisis. Pero, bueno, también por ser una institución que lleva más de 80 años, siempre ha tenido una proyección y un vínculo con lo social. Entonces, en ese sentido, a mí me llamó la atención que el aparecer, digamos, esta investigación a través de los medios de Lina, pues, generó un interés en los medios locales de comunicación, ¿no? Entonces, había un interés por entender y comprender quiénes eran esas mujeres que estaban jugando en las ligas no profesionales, pero sí con una que tiene una relevancia en el Estado. Entonces, digamos, cómo se hace ese vínculo con la sociedad, ese interés que lo vamos a ir viendo, que es como un interés respecto a qué está pasando en el género. También el fútbol ha entendido como una cuestión sexual, ¿no?, como que es un espacio de sexualización para las mujeres. Y también este tipo de investigaciones, cuando las vemos en los medios de comunicación, bueno, en el espacio virtual que podemos tener acceso a comentarios, también llama la atención que comentan muchas personas sancionando, ¿no?, estas conductas o reprobando o diciendo que esos espacios, pues, no tienen sentido, o las personas que están en esos espacios también, de alguna manera, sancionando sus experiencias de vida. Entonces, bueno, y por otro lado, ya en el ingreso que tuve en el INA, en el área de antropología, a partir del 2017, desarrollé una investigación comparativa con niños. Entonces, siempre también el reto fue, y las herramientas que también nos brindaron en el posgrado sobre la ética y la horizontalidad en el trabajo, ¿no? Dentro de esta cultura, pues, autocéntrica también hay que reparar mucho en el acercamiento con niñas y niños, cómo debe de ser, precisamente para protegerlos de alguna manera en la cuestión de cómo aparecen los datos, las preguntas, los comentarios, la interacción en el diálogo, cómo tiene que ser, digamos, para tratar de ir revirtiendo estas relaciones de poder o de violencia que se pueden generar. Entonces, bueno, fue un reto cómo nos acercamos con las niñeces. Entonces, también en este sentido, pues, jugó mucho, como les decía, el diálogo con los compañeros. En mi generación estuvo la doctora Cristina Masferrer, quien también pertenece al INA, y también, pues, fue de mucha ayuda las investigaciones que ella ha ido generando para tratar de ir entendiendo cómo nos podemos acercar a las niñeces. Entonces, en mi caso, pues, desarrollé talleres focales y caminatas. Los talleres focales, pues, se centraban en reunirnos con niñas y niños a través de una dinámica. Podía ser encuadernación, encuadres fotográficos, realizar un mapa colectivo, títeres, bueno, realizar diferentes cuestiones con vídeos hacíamos también, para tratar de, desde la niñez, comprender, digamos, desde posicionarlos ya como actores, actoras y actores epistemológicos, de cómo entienden sus espacios y las soluciones que proponen a sus espacios. Entonces, bueno, se hizo el estudio en dos comunidades del norte de Morelos, del municipio de Tlayacapan, que estaban en ambas. La experiencia de la construcción de la religión era muy fuerte, ¿no? En el 80% se ascribían como de la religión de Dios o asociados al catolicismo, y en la otra se ascribían casi el 90% de judíos. Le llaman ellos, bueno, judíos de fe, porque son una religión que se considera judía, que nace en Morelos y vinculada como a la parte de la luz del mundo, ¿no? Traen esta como base social de la, bueno, esta lógica de organización de la luz del mundo. Entonces, bueno, en las dos comunidades, al trabajar con las niñas y los niños, nos decían un elemento importante que está en todo el país, que es, bueno, la violencia y cómo ellos valoran como cuestión patrimoniable la paz y la tranquilidad. En las dos salió, unos valoraban, bueno, en las dos valoraban que sus localidades son tranquilas, y más en el caso de Jerico, que muchos venían de situaciones de movilidad. Había personas que venían de Honduras, otros de la frontera norte. Entonces, valoraban mucho que hubiera una tranquilidad en el espacio. En el espacio, pues siempre ha estado presente el escenario del narcotráfico, entonces los niños lo tienen muy presente, por eso valoraban la situación de paz o tranquilidad, el poder salir a la calle. Y en la otra comunidad, en San José de los Laureles, pues se valoraba también la cuestión de lo natural, ¿no? Las cerros, las cascadas, el airecito y el campo. Porque en este caso también la actividad económica, por ejemplo, pues estaban unos vinculados más hacia la venta de nopal. Entonces valoran mucho el campo. Y en Jerico, pues la mayoría trabajan en el sector de construcción o de oficios, de jardinería o limpieza de casas en los fraccionamientos aledaños, como el de Lomas de Cocoyoc. Entonces, por ejemplo, en este caso, en San José de los Laureles, pues los niños y las niñas valoran que el espacio de trabajo está en la localidad, que no se tienen que desplazar al fraccionamiento. Y bueno, también de los problemas que enunciaban niñas y niños, uno, pues, y que tratamos también de platicar con las autoridades, con quienes estaban en la ayudantía y los profesores, es el problema de lo que llaman los niños los perros callejeros, que les impiden a veces el desplazamiento en la calle. Coches y motos, bueno, se referían al espacio urbano sobre todo. Y bueno, en una localidad en Jerico hablaban de las serpientes, ¿no? Que era a veces complicado el movimiento porque salían serpientes. Y algo que fue muy importante también fue ellos cómo analizaban el escasez de agua, sobre todo en Jerico, y los usos que ellos tanto son partícipes de los diferentes usos que se les da el agua, como algunas estrategias que nos comentaban, pues, se podían compartir o replicar en otros lados. Porque, pues, ellos a lo mejor, ellos en muchas ocasiones son los encargados de el agua que se recolecta de lluvia, pues, llevarla a las, regar las plantas o la que se recolecta del uso del lavabo, de la ropa, pues, se lleva al uso del baño. O si no está muy jabonosa, también la regresan para el uso de las plantas que tienen en el patio tras patio. Y bueno, por otro lado, en el quehacer institucional en el INA, pues, a mí ha llevado la atención que se han retomado, digamos, algunas cuestiones que habíamos estudiado sobre el género y la sexualidad, en el caso de los marizoles de Coajinicuilapa, en la región afromexicana de la Costa Chica. Hay un interés, digamos, en este tiempo por entender otras maneras de, digamos, de construir los géneros y también las formas de sexual, que me ha llamado la atención. Porque, bueno, por un lado, si bien estamos en una sociedad marcadamente patriarcal, pues, el entender otras diversidades de cómo se puede ser este marizole, mujer, nena, niño, va rompiendo con los modelos que la sociedad tiene. Entonces, bueno, este vínculo, este diálogo que a veces logra tener el INA con la sociedad y que también es una plataforma que se ha legitimado, ¿no? A través de 80 años que la gente dice, bueno, salió en el INA. Tuvimos el caso de, por ejemplo, una persona trans que se le hizo una investigación en el INA, un artículo en Morelos, Dayana Fernanda. Y es interesante también cómo estas herramientas, estos artículos de difusión, sirven también para ir construyendo y posicionarse, ¿no? Porque es una persona que a lo mejor ha sufrido desigualdades por la cuestión de la racialidad de los cuerpos, de socioeconómica. Entonces, que a lo mejor en el INA, del INA, él obtenga un artículo que le permite posicionarse. Ha sido interesante porque ha participado en diferentes certámenes de belleza, que es una actividad que a ella le gusta mucho. Entonces, bueno, a veces estas herramientas de los artículos de difusión o divulgación les ayudan un poco para ir revirtiendo estos procesos, a veces, de desigualdad que se enfrentan en la vida cotidiana. Y, bueno, al interior del instituto también se han intentado hacer cambios o en, porque, bueno, sabemos que las relaciones patriarcales del género, pues también están inscritas dentro de las mismas instituciones. Entonces, con el comité sindical que estuvo hace un año, intentamos en el año 2020 generar un seminario que se llamó Seminario Género y Violencias, apuntes desde el INA, donde participaron varias compañeras y compañeros, arqueólogas, antropólogas, biólogos, que son los que están viendo ahorita en pantalla, quienes participaron. E incluso una de las sesiones nos hizo el favor la doctora Pati Castañeda de brindárnoslas. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, aquí los compañeros porque sabemos que en estos espacios participan la mayoría mujeres o personas afeminadas o personas que han sido colocadas en este proceso de feminización y también en esa devaluación, en ese sentido de lo femenino. Entonces, tuvimos la participación de dos compañeros y fue interesante también que ellos generaron otras sesiones de masculinidad también, pues que es importante en esta apelación de hombres hablándole a hombres, que sabemos que tiene otro efecto, que no es lo mismo mujeres hablándole a hombres. Entonces, bueno, tuvimos sesiones sobre masculinidad y se trabajó el tema de la agresividad y también como la agresividad al ser una experiencia, una emoción, una reacción emocional que pueden tener los hombres, que los hace más masculinos. Se repara, digamos, dentro de la misma institución sobre estos actos de agresividad que, pues, están permitidos y están hasta corporizados, que es lo que señalaban los compañeros, que es muy fácil reaccionar con esta experiencia que desde niños les han enseñado y también se repararon en los actos de violencia sexual, que no está excluida ni yo creo que ninguna discusión. Entonces, también identificarlos, porque a veces se tienen identificados ciertas conductas, pero también se habló incluso sobre los chistes o las bromas o el no poner atención o el a veces aplaudir o no sé, privilegiar ciertas investigaciones o ciertas áreas de investigación y otras se les anula o no se les dé el foco que se debe de tener. Entonces, bueno, y en esa cuestión de esto, que por un lado hay interés social, pero por otro lado se sanciona. Es interesante porque en estas sesiones, por ejemplo, que tuvimos como fueron virtuales, pudimos ver los comentarios y bueno, la mayoría de los que participaban eran mujeres y por ahí también había hombres y llama la atención como esta actitud a veces como muy también, pues sí, agresiva o cuestionadora de lo que se dice en las sesiones cuando tienen que ver con un tema de género, de sexualidad. Entonces también ahí podemos ver como siempre va a haber un comentario como reprobando, Y hasta a veces es interesante porque hay un interés siempre de ver estos, estos espacios donde se discuta sobre cuestiones de sexualidad o de género y y ya en los comentarios que vamos a tener, pues generalmente son de reprobación, aunque hay mucha participación y hay un interés también institucional y social. Entonces, bueno, eso pudimos ver. Y pues, bueno, pues de mi parte sería todo y les agradezco mucho el espacio y felicitar por generar este tipo de encuentros. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Tania, especialmente este enfoque de género e infancia. Y seguiremos con la participación del doctor David Sebastián Monachón, quien es doctor en antropología por el CIESA Ciudad de México de la generación 2013-2017. Adelante doctor David. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias. Espero me escuchen bien. Primero quiero agradecer también la invitación a participar en este primer encuentro y degresar y pues para compartir un poco la, la experiencia y vinculado al campo laboral que, que tuve desde la, la salida de la, la del CIESAS. Y bueno, voy a, voy a hablar de, de, de procesos empezados desde la, el doctorado en el marco del trabajo de, de, de investigación, ¿no? De, de vinculación con diferentes, eh, iniciativas, eh, enfocada a la, la lucha por la, por la soberanía alimentaria. Y llegando en la, las cuestiones de, a partir de mi, mi integración a la, a la UNAM y, y hoy con otro proyecto con ACID como investigador por México, con intervenciones en los ambientes alimentarios, que finalmente todo eso es un seguimiento de, de actividad de los trabajos que, que empecé, que me permitió la, iniciar el, la, el doctorado en el, en el CIESAS, ¿no? Entonces en un primer momento les quiero compartir un poco los, los antecedentes vinculados con lo que, lo, lo que, eh, lo de las intervenciones, eh, el momento alimentario, los problemas, eh, y finalmente, las diferentes actividades de experiencia vinculadas a, a mi trabajo anterior en la UNAM y hoy en día en la, en el CONACID. Entonces, eh, yo, yo estudié en el marco de la, de la tesis en el CIESAS, e iniciativas de mercados de productores, de cooperativas, grupos de consumo que están tratando, eh, eh, construir alternativas en torno a, a las formas de producir, de consumir, de distribuir y sobre todo de relacionarse en torno a los, a los alimentos con productores de pequeña escala, eh, en el marco de procesos de transiciones agroecológicas, ¿no? Y todo esa, ese trabajo, pues, iniciado en el marco de la tesis, me permitió empezar a, a, a participar y a integrarme a diferentes redes, ¿no? No solo académicas, pero también, eh, activista, activista e involucrado en, en diferentes organizaciones de la, de la sociedad civil, ¿no? Y, y bueno, desde la, el, ese trabajo en el CIESAS, que ya tenía un enfoque de investigación, acción participativa, pues, se dio un poco hasta el día de hoy, ese tipo de, de, de metodología de, de trabajo, ¿no? Entonces, desde la, 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 el trabajo de, de tesis, eh, que realicé una parte en Tlaxcala, una parte en, en Francia, que era un estudio comparativo, ¿no? Sobre, eh, diferentes tipos de, de redes alimentarias alternativas, entre los, los dos países, en particular en México con, con mercados y, y tianguis, y participé en una organización social civil, donde, pues, cerrando el, el, el doctorado, eh, estuve de técnico, miembro del equipo técnico, finalmente coordinador de la, de la organización, y en paralelo, pues, participé en diferentes, eh, procesos, desde la, la, la construcción de un grupo de, de consumo en la Ciudad de México, eso fue ya al momento de, de estar en el doctorado, y en diferentes procesos, que me permitieron, eh, integrar, en los espacios, en las redes, vinculadas al movimiento agroecológico, eh, y de las redes alimentarias alternativas en, en México, ¿no? y, bueno, hasta cerrando el, el doctorado, fue un tiempo llevando la, la, la participación, la observación participativa, que se transformó en participación observante, ¿no? en varios momentos, y hasta estuve trabajando de, de jornalero con, con productores, ¿no? Que me permitieron también aprender todavía mucho más de, de, de agroecología, y siguiendo participando en, en, en asociaciones civiles, eh, donde fungí, hasta hace cuatro años como, como coordinador. Y, bueno, participé un tiempo en la, en la instalación de, de huertos biointensivos en, en Puebla, ¿no? Y, pues, todo ese, ese trabajo para mí es, es importante, porque me permitieron, ah, crear redes, insertarme en diferentes, ah, les decía, redes académicas, pero sobre todo redes, ah, pues, de, de diferentes organizaciones a nivel latinoamericano, ¿no? Que trabajan en torno a cuestión de, de agroecología, de defensa de la soberanía alimentaria, del derecho a la, a la alimentación. Y hoy en día, con muchos de esos, de esos grupos, pues, seguimos conectados, ¿no? A nivel, a nivel nacional y a, a nivel latinoamericano. Y, pues, eso vinculado con, con el hecho que, algo que empezamos a formar desde la, desde el momento que está en doctora, es una red nacional de redes alimentarias alternativas. Entonces, que está tratando, vincular, articular las iniciativas de, 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 de producción, distribución, de, de consumo, que, que son mercados cooperativos, grupos de consumo, etcétera, a nivel nacional. Y, pues, el problema principal que ya desde esa época con la cual trabajaba y que sigo, ¿no? Es la lucha contra la, la invasión de los OVNIs. Entonces, los objetos comestibles no identificados. Eso es un término muy antiguo, ¿no? De, de un sociólogo francés de la alimentación, Claude Fischer, ¿no? Pero creo que sigue muy la actualidad, lo anunciaba en los años 90, pues ahora está peor la, la situación, ¿no? Y bueno, en el marco de esa lucha contra eso, esa, esa problemática, integré en 2019 la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la, de la UNAM como responsable de la red de consumo sustentable, donde integré un equipo interdisciplinario y donde estoy responsable de, del diseño y ejecución del programa de consumo sustentable y también del de gestión integral de residuos de la, de la universidad, ¿no? Esa, esa experiencia, pues primero me, me había ido, estaba en el sector de la sociedad civil y activismo y pues me permitió reacercarme con la, con la academia y pues participar en un proceso que hoy en día ha sido pensado muy importante, ¿no? Es intervenir en la cuestión alimentaria desde, desde el sector universitario y hasta de la, de las escuelas, ¿no? Entonces ahí participé con diferentes procesos, actividades y productos, finalmente ese trabajo que quiero compartir a, a continuación, a continuación, así como pues el diseño y, en cuanto de campañas de, de sensibilización y de, de consumo, digamos alternativo, ¿no? y bueno, desde el inicio que, que empecé ese trabajo en la, en la UNAM, pues empezamos a ver con mi equipo, pues los diferentes tipos de, de intervención o formas, ¿no? De, de articular las tareas sustantivas de la universidad en torno a la incidencia desde el ambiente alimentario de la misma universidad y sus diferentes campus de la, de la UNAM en torno a, 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 a la, a la, a la docencia, a la investigación y a la difusión de la, de la cultura y como, pues fomentar esa, un, un proceso de, de sensibilización, pero también de, pasar a la práctica de cambio, De la, de la comunidad universitaria, estudiantil, académica y de los, de los, trabajadores, ¿no? Con diferentes estrategias, desde por ejemplo a la, a la creación de un mercado de productores, que les voy a comentar a continuación, incidir sobre lineamientos internos de la, de la institución, que eso es algo bastante complicado, pero lo comentaremos después. Y bueno, otra, otras intervenciones de cursos, que hay un curso actualmente que seguimos en, rebando en la, en la UNAM, que es el de ambientes alimentarios y redes agroalimentarias, donde justamente, hoy en día es virtual y participan estudiantes de mucha, y, y profesionista y productores también, pero de, también conectado a diferentes universidades a nivel nacional y, y también a nivel latinoamericano, ¿no? Y con los cuales compartimos justamente herramientas, y, es un espacio también de, de, de intercambio de experiencia en torno a este tipo de, de intervención. Y bueno, en el marco de la, de mi, mi colaboración en la, la coordinación universitaria para sustentar, tuvimos oportunidad de, de obtener financiamiento, presentar un proyecto a, a la Ciudad de México, y innovaciones socioambientales para fortalecer los sistemas agroalimentarios, desde las instituciones de educación y investigación, que permitió avanzar un poco con el programa de, de consumo, ¿no? no voy a entrar a detalle con ese, con ese proyecto, pero, bueno, nos permitió, a, generar diferentes materiales en vinculación con productores, a, de la, de la Ciudad de México, y de las áreas de, de suelo de conservación, y acompañar procesos de transición hacia la, la agroecología, pero también conectar productores con la comunidad universitaria, y responder también a, a diferentes necesidades, en cuestión de fortalecimiento de capacidades, como, eh, el manejo de, de curso, el diseño de curso de, para el uso de ciertos, ciertas herramientas digitales, ¿no? vinculada a la, a la difusión, a, a la creación de páginas web, y también hasta de, de investigaciones, accesible para los, los productores, a redes y la misma comunidad universitaria, ¿no? Entonces, en el marco del proyecto, diseñamos diferentes materiales, que, eh, buscaron, justamente, acompañar procesos de transición agroecológica, pero también de, de cambios en los, en los hábitos de, de consumo, de, de información, a la, a la comunidad y a, y a productores, materiales, de diferentes tipos, y durante la pandemia, pues, la, las cuestiones digitales, pues, fueron, es algo que, que tomó mucha, mucha fuerza, ¿no? Y, y no lo teníamos previsto, inicialmente, pero empezamos a, a diseñar mucho más materiales, como de micro cápsulas, etcétera, eh, pensando que hay que transmitir mensajes, ¿no? De forma corta, rápida, y, y que, que llamen la, la atención, ¿no? Entonces, hoy en día, siguen disponibles estos materiales, hay una página de YouTube, donde se puede, ver los, los videos, las micro cápsulas, que también sirvieron a la, a la promoción, además de tener toda la parte académica, vinculada al proyecto de, de seminario, de publicaciones, se realizó un documental, en el marco de, de, de esas actividades del proyecto, que finalmente era para avanzar hacia el, el programa de consumo de la, de la universidad, ¿no? Entre todas sus, sus sedes. y bueno, uno de los, de los procesos, o, o digamos, productos, que, que queríamos poner en marcha, Era iniciar a armar un espacio, crear un espacio, que, eh, permita articular productores y consumidores, y empezar también a, a sensibilidad en torno a la importancia, de luchar contra los famosos ovnis, ¿no? Y, pero también de dar acceso a un espacio, tanto a lo, a toda la comunidad universitaria, para, pues, tener alimentos más sanos, ¿no? Y, y que no sean chatara o, o alimentos ultra procesado, pero también sensibilizarse, ¿no? En torno a la, la, el contexto de la producción de, de alimentos en, en México, y en particular en la Ciudad de México, y, pues, un espacio también educativo, donde estarían participando productores, pero donde también habría actividades de, de formación, y, y culturales, ¿no? vinculado a la sustentabilidad en general, pero en particular a la sustentabilidad, a, a, alimentarias, ¿no? Entonces, se, se creó el mercado universitario alternativo, que es un mercado de productores, que, eh, va a tener el próximo mes un año de, de, de actividad, ¿no? Y que se queda cada, cada mes en la, en la, en la UNAM se realiza el, el mercado, ¿no? Está bien calculado en periodo de, de quincena, y, y bueno, en cada, cada evento se, hay todo un programa de, eh, vinculado a ciertos efemérides, justamente para ayudar a, a promover también otra, otras cuestiones, otras, otras problemáticas, ¿no? Vinculado a la construcción de la, de la sustentabilidad. Y eso es un ejemplo de la, del programa, eh, otros programas que cada mes, ah, hay todo un, un proceso de, de difusión y de, de campaña, ¿no? En torno a la, a la información, cosas chistosas, no tenemos el mercado, una vez al mes y al frente, pues hay, hay comidas que, que son cuestionables también. Y, y bueno, actividades dirigidas a la comunidad y a la, a los productores también, Realizamos, estuvimos realizando talleres y, y promoción de, de, de líneas de productos, que son disponibles en Tienda UNAM, en una línea sustentable. Y también, en el marco de todas esas actividades en torno al mercado, lanzamos también un proceso de, de, de trueque, de libros. Pero pensando en torno a, a mecanismos de trueque, es más amplios. Empezamos con, con libros. Tener un espacio, una plataforma para que la comunidad universitaria pueda, ah, intercambiar, donar, lo que, ah, pues ya no, no, no usa, ¿no? Y eso se, se inició este año y, y pues todavía se quedó con los libros, pero la idea era pasar a otro tipo de, de producto, ¿no? Y para llegar a, a más gente de la comunidad, porque eso es en, en Tienda, fue en Tienda UNAM, el campus en CU, en Ciudad de México, es muy amplio y hay todavía los demás, ah, campus y sedes de la, de la UNAM, la idea era también tener una feria itinerante, que es uno de los, de los trabajos que se hicieron en el marco de, de, de este, del programa de consumo sustentable, del cual yo era responsable, y bueno, siempre con esa dinámica de buscar formas de, de transmitir, ¿no? Información de a invitar también a involucrarse en todo ese proceso de, de cambio de, de, de hábito en torno al consumo. Y buscando esa alianza, a de esto. Ok, perfecto, voy a, voy a más rápido entonces. Y bueno, Airbox también que, que realizamos una compañía de consumo interna, para cambiarle el tipo de café que circulaba, muchas entidades consumían, Nescafé, ¿no? Y queríamos promover productos de pequeños productores, de cooperativas, orgánicas, y creamos también a diferentes proyectos de huertos educativos en los CH, en los colegios de ciencias y humanidades, a nivel prepa en la, en la UNAM, para, pues también participar en ese, ese proceso de concientización en torno a las formas de producir, de consumir. Bueno, otras actividades que se llevaron en paralelo eso a, a las actividades de la, de la universidad, pero seguimiento, como decía, de la, de lo que hice en el doctorado, ¿no? Consolidamos una red nacional, de redes alimentarias alternativas, ¿no? Con, con, se hicieron hasta alianza con la Conavio, para ayudar a realizar mapeos, hubo un encuentro el año pasado, y siempre con esa, esa intención de vincular, de articular iniciativas que están luchando por la, la soberanía alimentaria, con la vinculación con otras universidades, y que apoyaron también en la generación de, de materiales, de alianza, para conectar las iniciativas. Y cierro con eso, y, hoy en día, desde el mes de mayo, ya ya salí de la UNAM, y integré el programa Investigador por México, donde, en seguimiento de todos los aprendizajes, ¿no? vincular esas intervenciones en la UNAM, las, las redes, las conexiones que se hicieron, eh, participo, es uno de los responsables, de un proyecto de intervención en la UAM, en los comedores universitarios, para abastecerlos con productos de maíz nativos, agroecológicos, de productores de pequeñas escalas locales, ¿no? Entonces, actualmente, justo hoy, tenemos un evento, un festival del maíz, que realizamos en todas las UAM, para empezar toda la parte de campaña, de comunicación, y a la parte que estamos trabajando, con los productores, para que se vuelvan proveedores, a bastante grande escala, porque necesitamos, eh, ciento, más de 110 toneladas de tortillas, anualmente, ¿no? 95 toneladas de, de maíz, entonces, estamos acompañando ese proceso, para que sea posible, cambiar, y dar acceso a los estudiantes de la, de la UAM, en alimentos más sanos, libres de, de glifosato, y, y de maíz nextamalizado, de pequeños productores, ¿no? Hay otro, otros proyectos en curso, para promover el maíz, pero, cierro con, con eso, diciendo que todo el trabajo, ¿no? vinculado, que yo creo que está muy vinculado, a una, una antropología también, militante, y siempre con ese, esa, ese, ese método de investigación, acción, de buscar cómo vincular, articular a la gente, porque necesitamos organización, y hacer comunidades, ¿no? Entonces, eso es un proceso que creo que, desde el doctorado, me, me ayudó mucho, ¿no? a avanzar, a hacer esas conexiones, y hoy en día sigue ese, ese proceso. Entonces, muchísimas gracias. Disculpen, ¿en qué línea? Estaba, 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 Global Local, y quien dirigió, con un colega francista, Muchísimas gracias al doctor David, estuvo muy interesante, y muy propositivo, todo lo que ha hecho, y seguimos, con, una breve ronda de preguntas, entonces, por si desean, preguntarle a las conferencistas principales, que es la doctora Rojas y López, o a los, expositores de la mesa, una. ¿Tenemos algo en WhatsApp? Sí, comentan en Facebook, qué interesante, genealogía, del CIESAS, ¿eh? Sí, muchas felicidades, y gracias por la descriptiva narración. Una pregunta para la doctora Teresa Rojas, a propósito de los sellos de casa, ¿cuál sería una importante, impronta vigente, en el quehacer antropológico del CIESAS, de hoy, en la manera, que se conforma su comunidad, investigadores, profesores, estudiantes, y egresados? De Sergio Gallardo. De una vez todas, sí. ¿Se podría supo el correo de la doctora Olivia Sánchez? Gracias. Buenos días, una disculpa por la tardor. Sobre el trabajo que mencionó, sobre las representaciones de la histeria, epilepsia, alcoholismo, y erotomania, ¿hay algo escrito? Saludos, de Nadia Santillanes, y muchas gracias. Y ya. Yo tenía una pregunta para la doctora María de Los Ángeles, y es, digamos, ya en su trayectoria en el CIESAS, ¿cómo hizo para mediar esta parte arqueológica con la antropológica? Porque, pues si bien el enfoque, siento que en el CIESAS es un poco más antropológico, como hizo dentro de su formación, y lo otro es, ¿cómo ha hecho el INAH para, o sea, digamos, usted ha hablado pues de, de los hallazgos materiales, tipo cerámico, lítico, etcétera, pero ya con estructuras, ¿cómo han hecho, digamos, para, para mantenerlas, ¿no? Porque, pues siento que, digamos, es una inversión también bastante grande, por ejemplo, para las pirámides, este tipo de cosas. No sé si hay otras preguntas. La doctora López. Bueno, primero, yo creo que señalar que, que lo que presentó la doctora, Rojas, me parece que es un abrebocas, algo que sí o sí tendría que hacerse. Bueno, aquí hay una historiadora, y siempre la memoria de las instituciones es fundamental. Entonces, creo que sí, es una iniciativa importante y necesaria. Y bueno, pues era ese, como, ese, que nos muramos todos los que estamos en esas listas. Sí, rescatando ese saber y bueno. Bueno, además también tú, tú eres. Porque no, no solo son los papeles, sino las. Es el, es el discurso, pero son las fotos también. O sea, hay una serie de materiales que tú misma, por ejemplo, eres una, este, coleccionista, como tú, como yo, como yo, pero de la fotografía, todos estos elementos yo creo que sería fundamental. Entonces, bueno, pues felicitarte por esa retrospectiva que nos diste. Y bueno, yo tengo algunas preguntas para las compañeras. El compañero, me gustó mucho tu presentación, Marta, y quisiera preguntarte sobre la posibilidad o la, no sé si tengas, no creo que es tu trabajo, pero sí lo has aplicado al tema de los cuidados. Porque actualmente se está incorporando, pues sí, esta dimensión espacial que no es nueva, como bien lo señalas, pero está teniendo una actualidad importante en función de, como también una, un posicionamiento político desde una agencialidad, el espacio, y no solo en términos de la violencia, que ha sido como más trabajado, el espacio público, sino también, y pienso en el trabajo que seguramente conoces, de Paula Soto Villagrán, sobre el tema de los cuidados en tránsito. Es decir, cómo pensamos, y es un poquito también pensando en la tesis que recién leí, cómo pensando que los cuidados también, tenés ahí a lo mejor de ese nomadismo, pues se da el cuidado en los espacios que se mueven, o sea, pensamos que el cuidado como algo estático y no, entonces, cómo interactúa el tema del cuidado de muchos tipos y los espacios, no sé si puedes por ahí. Y para David, bueno, me parece fantástico el trabajo, y yo lamento que no sigan la UNAM, tendrá sus razones. ¿Dónde estará? Está en la UAM ahora, y está en Conacyt, como señaló. No, Conacyt es que es catedrata. En la cátedra. No está en la cátedra. No, en la cátedra. Está escrita en la UAM. Está en la UAM. No sé si, bueno, me parece muy interesante lo que presenta, es yo soy consumidora de esos productos de la tienda UNAM, desconocía todo lo de atrás, es impresionante, pero lo que tengo muy reciente, David, es una publicación de la Gaceta UNAM, hace que una semana, donde la imagen de la portada es devastadora, aquí está el planeta, hecho así, aplastado, y dice, fracaso, el proyecto 2030 ambiental, y entonces me gustaría conocer tu opinión, al respecto de los alcances de estos programas, de esta experiencia que nos compartes, porque bueno, me gusta mucho que lo pones incluso como muy, si uso una dimensión emocional como muy alentador, muy esperanzador, pero ¿cómo va a estar este trabajo en contexto, en contrapunto de una crisis ambiental ya así evidente? y bueno, de Ángeles, pues me da mucho gusto verte, aunque sea en pantalla, creo que nos encontramos por ahí en un congreso en Chile, ¿no? ahí nos encontramos de pasada, pues a mí me deja como muy, como, como, muy deprimida, ¿no? como que al final, pues ni modo, no hay como, no hay proyecto, ¿no? no hay un proyecto de continuar, y la pregunta es, pues, ¿cuántos arqueólogos, o si nos pudieras hablar de la condición del arqueólogo, en la formación, en el regreso, o sea, como, pareciera una disciplina ahí que, no sé, un poco distante, ¿no? si nos pudieras hablar de, por ahí, a ti, vamos. Acuérdense que tenemos poco tiempo, pero nada más comentar a Tania, tal vez yo le iba a hacer la misma pregunta que tú le haces, ¿no? ¿Cuántas antropólogas sociales tiene ahí? ¿Con quién colabora? ¿En su trabajo de niñez? O si es solo. Pero no sé, tenemos muy poco tiempo para... Sí, entonces pasamos con las preguntas, las respuestas de la doctora Rojas, respecto a lo que le preguntaron en Facebook. No, muy rápido. Mira, y se vincula también con lo que expuso Ángeles, es la tragedia de Lina, ¿no? Y por eso se creó el CISINA, tiene senadores. Por eso, gracias, personas visionarias como, así, como Padre, se crea el CISINA. Es decir, se trataba de que hubiera espacios para investigación, porque Lina, pues, tiene otras tareas que son las que atiende, este, gente como Ángeles. Entonces, la impronta del CISAS es que hay posibilidad, y ya ha sido el marco para, durante 50 años hacer investigación, y el que no lo haga, pues, es un tonto, ¿no? Porque, este, realmente es un espacio privilegiado, y esa sería la impronta. Y la formación, en muchas de las actividades que derivan de, se basan en la investigación, ¿no? Que, esa es la impronta principal, porque en el Lina, pero es que lo quiero comentar, ah, el Lina, desafortunadamente, pues, tiene una tarea tan, tan inmensa que atender, y no ha podido, este, pues, separar las tareas, y están mezclados. Los arqueólogos creo que son los más amolados, porque tienen que atender necesariamente todas esas tareas que ya Ángeles nos reseñó, y, y con, pues, en los ratos libres y en la noche, este, hacer sus, sus investigaciones, porque, este, pero es un mal endémico, y no hay, salvo en la UNAM, en, en antropológicas, algunos arqueólogos que realizan investigación científica, y que tienen, digo, tipo la linda manzanilla, vamos a ponerla como prototipo, pero eso, entonces, la, los grandes, este, bueno, y uno que otro en el Lina, como Matos, y Leonardo López, pero el resto se tiene que vincar a eso, y los, entonces, los que interpretan, y los que producen teoría, y grandes avances, son los norteamericanos, y algunos ingleses y franceses, entonces, es una desgracia, porque el Lina no ha podido crear un centro de investigación, como un Cicina, pero para, los antropólogos, y paleontólogos, ¿no? Es una desgracia. Entonces, mientras el Lina no se, no se reforma, no cree un Cicina, arqueológico, pues, seguirá lo mismo, o peor, porque, como hace, yo creo que es una maravilla, lo que nos presentó, la expansión urbana, etcétera, etcétera, pues, lo que hace es abrir, frentes, y el tren maya, y todas estas cosas, pues, simplemente van los arqueólogos, como recogiendo a los muertos, ¿no? Y luego se van a una bodega, y nadie los va a estudiar, o sea, que salga alguna cosa maravillosa, un plato maya, con no sé qué. Sí, sí, sí. De acuerdo, continuamos con la respuesta de la profesora. Bueno, mi correo, olivalopez, arroba unam.mx, el correo institucional, ya escrita a la Facultad de Estudios Superior de Sistacala, de la UNAM, y, ¿y dónde está esa, si hay datos sobre eso que comenté, de la histeria, la erotomanía, el alcoholismo, la epilepsia, sí, en el libro Extravios del Alma Mexicana, Patologización de las Emociones en los Diagnósticos Psiquiátricos, 1900-1940, que está aquí en la biblioteca del CIESA, yo siempre vengo y dejo un ejemplar, dono, de hecho, ahorita tengo pendiente el de Amor, Desamor y Modernidad, porque se publicó en plena pandemia, y quiero decir que este libro de Extravios del Alma, fue resultado de una estancia postdoctoral con el doctor Eduardo Menéndez, yo soy reincidente del CIESAS, y bueno, también participo en el Seminario Permanente de Antropología Médica, desde que hice mi estancia postdoctoral en el 2011, y la verdad que para mí el CIESAS ha sido un oasis, ha sido siempre una posibilidad de reflexión, de crecimiento, y de estar pues muy al tanto con todos estos avances, y pues muy agradecida, además, porque creo que no lo dije con la prisa, a las doctoras Patricia y a la doctora Tere, por la invitación, al doctor Rubén también, pues por considerar que podía ser de interés lo que compartí, pues yo les agradezco, y bueno, pues ahí están también aquí en el CIESAS, y pues en academia.edu está el perfil, y ahí pueden bajar también toda la información. Muchas gracias. Ya cuando pasemos con la respuesta de la profesora Marta. Sí, bueno, muy rápidamente, creo que el COVID y todo esto se ha hecho que se desarrollaran, o más bien que se visibilizaran ciertos estudios de epidemiología, pues no, pero quizá de una manera muy cuantitativa, ¿no? Ahí creo que hay un reto, y es lo SIG, la, digamos, visualización y análisis de secuencias temporales, creo que es un reto técnico, más que, o sea, tenemos en la cabeza lo que queremos, pero quizá no hemos llegado al punto, ¿no? De poder encontrar la mejor solución, y otro tiene que ver con las movilidades, precisamente, ¿no? Y algo, si algo creo que es muy adecuado en CIESAS, o lo que he podido percibir a través de mi paso por el laboratorio, es que si hay una parte técnica muy sofisticada y muy compleja, por así decirlo, que hay que aprender, pero creo que eso no es lo más importante, lo más importante es tener las ideas, tener las preguntas, tener todo el contexto del análisis social, y teniendo eso y que queremos visualizar, se puede encontrar el camino, y muchas veces los SIG se trabajan de manera muy técnica, muy cuantitativa, y creo que hay toda una dimensión cualitativa que podemos continuar explotando, entonces no conozco ningún trabajo que haya trabajado en estos parámetros. Gracias, gracias. Ok, seguimos con las respuestas de la doctora Ángeles, por favor. Bueno, un poco, tratando un poco de sintetizar, yo sí creo que el gran reto de los arqueólogos institucionales es mantener, mantener viva el espíritu de preguntar, de hacer preguntas a los materiales y a la historia, mientras uno siga teniendo esa impronta de por qué, por qué, por qué, por qué, tenemos la posibilidad de hacer posgrados, y justamente esto que me preguntas, ¿qué significó el CIESAS para mí? Para mí el CIESAS fue hacer un alto en toda esta tarea de talacha constante, y decir algo tengo que hacer, algo tengo que investigar y estudiar, y entonces pues afortunadamente la doctora Rojas me apoyó mucho a tratar de aterrizar un montón de cosas que me costó mucho trabajo, pero al final resultó en una interpretación de una dinámica cultural larga, pero sí creo que sí hay que hacer altos en el camino y tratar de responder esas preguntas que nos llevaron a ser arqueólogos. La otra parte de qué hace Lina para un poco lidiar con todo esto, la creación del sistema único de registro, que es este sistema de catalogación de todos los materiales, porque algún día la federación dijo, a ver, Lina, ustedes tienen tantos años trabajando, y a ver, ¿cuántos sitios hay en el país? ¿Cuántas vasijas tienen? ¿Cuántos? No sé qué. Y entonces, bueno, había tal cantidad de cuantificaciones distintas que se trabajó sobre elaborar una base de datos única, donde se ha venido vaciando toda la información, y el que tiene el plus de que finalmente está constituyendo la base de datos que va a servir en el futuro para realizar justamente interpretaciones, ¿no? Una vez que ya esté el material, que son miles, o sea, miles. Entonces, pero eso incluye desde el análisis de los antropólogos físicos, que es muy interesante, porque a partir de los trabajos que hacen sobre la población, son poblaciones indígenas de temporalidades muy tempranas o más tardías, como sea, pero se puede llevar a cabo una interpretación justamente de cómo se transformó la población mesoamericana en regiones y en tiempos distintos. Todo eso se va a poder hacer una vez que se concrete, digamos, y se termine de alimentar esta base de datos. Lamentablemente, es una talacha que no todos los compañeros hacen, ¿no? Porque justamente, este, es tal, tal, la presión, y es tal, digamos, tan monótono, llega a ser el, el, lo que, lo que estás constantemente haciendo, que vas perdiendo el ánimo, y hay un desencanto. ahorita generalmente a partir de que han, se han cortado presupuestos y demás, lo que priva entre nosotros es un gran desencanto. Entonces, sí creo que algo tiene que pasar, algo tiene que, yo sí creo que tienen que llegar nuevas generaciones, y creo que el cambio generacional va a ser el que salve la institución. Te espero. Gracias. De acuerdo. Y finalmente, por favor, la respuesta del doctor David. Muchas gracias, pues voy a, a tratar de ser, a ser breve. El tema de la agenda 2030, pues sí, ya sabemos que, esas metas y, y bonitos objetivos han, han fracasado porque no se van a alcanzar para, para 2030, pero creo que hay algo muy importante, son orientaciones, ¿no? Y de hecho, pues hoy en día, muchas universidades le están entrando en este tema de la sustentabilidad, hasta hay ranking internacionales, que le están poniendo presión también para, para que, que trabajen en ese sentido. Y, eso no, no es para aliviar la situación, pero creo que a menudo, en particular, eso lo vimos durante la pandemia, en la comunidad universitaria, los jóvenes, parece que lo único que conocen es la crisis socioambientales, que es un desastre, y que vamos directo al, al hoyo. Y la realidad es que hay muchas alternativas, hay muchas iniciativas, ¿no? Tal vez a muy pequeña escala, que, de hecho, la, la línea de investigación donde estaba era, articulación de lo global a lo, a lo local, ¿no? Entonces, iniciativas que se van a multiplicar, es que están propiando, proponiendo ciertos caminos alternativos, y diferentes, ¿no? Para, para tratar, responder a, desde diferentes, enfoque, perspectiva, por eso, todo en torno a procesos autogestivos, y, pues, tratar de revertir esa, esa situación, ¿no? Pero algo importante, y, y creo que, pues, en la UNAM, en cualquier espacio, se habla, cuando hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad, hablamos de transdisciplinariedad, y eso, a nivel académico, en general, es muy pobre, ¿no? se habla mucho en términos teóricos, pero, reograr un trabajo transdisciplinar, es decir, vincular la diversidad de actores, ¿no? que tienen que estar participando en torno a la, a la resolución de problemas, de los retos, ¿no? vinculado con, con esa, esa crisis socioambientales, es una gran, gran labor, ¿no? y queda mucho trabajo por, por hacer, lograr, tener esos, espacios de diálogos, de saberes horizontales, ¿no? en el caso que trabajó en alimentación con campesino, con, con académico, con gobierno, con el sector privado, y finalmente es eso que dificulta los, los avances hacia eso, esos objetivos de la, de la agenda 2030, ¿no? Y, eso lo vinculó con algo muy importante, decía de los, los jóvenes que si les hablamos solo de crisis y que, que estamos en el, en el colapso, pues tampoco motiva a las, jóvenes generaciones, de involucrarse y participar, esos procesos, ¿no? Entonces tenemos, y desde la, la UNAM trabajando con, con jóvenes, hasta digo que tendríamos que empezar desde kinder, a hablar sí de los problemas, pero también, eh, enseñar que hay caminos alternativos, o, como el foro social dice, ¿no? Que, que otra economía es posible, otro, otro sistema también es posible, y hay que ir acompañando esos procesos y motivando, ¿no? a que, a que cambien. Y bueno, yo creo que es parte de las cosas en las cuales me, me dedico, ¿no? Hay que, tengo que mantener el ánimo para no contaminar, ¿no? y, más bien invita a la gente a no hacer, a no hacer nada. Y hay muchos jóvenes ahora, cada vez que tienen más preocupación y que quieren invertirse en esos procesos, involucrarse, perdón, y, y participar en procesos de, de cambio, ¿no? Entonces, yo, no, no estaría tan alterador si la situación está, está complicada, crítica, pero, todavía podemos hacer cosas para, para revertirlo y desde diferentes tipos de, de ámbito, y entre otros, la, la, la academia en vinculación con la comunidad, ¿no? Gracias. Y, por favor, la maestra Tania, para que responda la pregunta de la doctora Torres. ¿Por qué? Gracias. Ah, bueno, muy rápidamente, este, pues, en el instituto, este, somos, somos, bueno, sí, hay varios antropólogos y de mujeres, pues, estamos dos, trabajando en diferentes áreas, ¿no? Este, no, a veces no hay como el encuentro que se pudiera dar, pero, sí, es lo bueno que en la cuestión temática se han hecho, este, contactos con personas de otro centro SINA, que es también lo que permite la institución, ¿no? Que, que tienen varios estados presencia, entonces, ahí hemos tratado, pero sí, y bueno, también es, como dice la doctora Ángeles, ¿no? La artóloga Ángeles, el cambio, ¿no? A veces, este, el INA como que se tiene un grave problema porque tiene una generación en unos rangos y luego se va, se va acortando, acortando y ya, ya van, van quedando poco el reemplazo generacional, entonces, pues, sí, sí es un problema, como señala Patti, pues, quienes están, si es, cada vez, este, somos, menos en los centros de trabajo y gracias. Muchísimas gracias con esta información, construimos la mesa y pasamos a la mesa 2. Yo decidí realizar un posgrado en el CIESAS porque me pareció que cuenta con una rama de conocimientos muy amplia y compleja que me permitía desarrollar mi tesis desde la topología para poder acercarme así a los dos grupos de mujeres con los que conviví, los estudiantes y los estudiantes y los seminarios me ayudaron a acotar los temas de investigación y hasta la fecha sigo recibiendo una retribución cálida por parte de sus profesores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!